Hola, buenas a todos y bienvenidos a CG Janclos. Mi nombre es Alberto Galante y voy a ser vuestro instructor en este curso de formación con Blender 2.78. El propósito de esta serie de videotutoriales es mostrar el flujo de trabajo completo desde el concepto inicial hasta el procesamiento final de una futurista motocicleta de ciencia ficción. A continuación voy a exponer el primer módulo consistente en el esculpido y modelado de nuestra motocicleta y los principios básicos que lo fundamentan. Comenzaremos generando una estructura básica sobre la que esculpiremos la carrocería de nuestro modelo mediante las diferentes herramientas de escultura digital, buscando un balance entre formas ovaladas y orgánicas combinadas con formas angulosas y mecánicas. En la segunda parte del curso generaremos la retopología de todas las piezas para conseguir una malla limpia y sin imperfecciones. Finalmente modelaremos el resto de componentes y detalles mecánicos que unidos junto al aerodinomismo de la carrocería otorgará el aspecto de haber sido fabricada industrialmente. El enfoque de este primer módulo constará del principio esencial de la eficiencia, ya que en gráficos generados por ordenador siempre hay diferentes formas de realizar una misma tarea explicaremos las diferentes opciones con las que abordar cada etapa, eligiendo finalmente la más rápida y eficaz, además de mostrar trucos y atajos de teclado con los que agilizar nuestro flujo de trabajo. Aquellos que seáis aficionados a la ciencia ficción podéis estar de enhorabuena, ya que después de realizar este curso habréis adquirido los conocimientos y habilidades necesarias para ser capaces de crear vuestra propia motocicleta de ciencia ficción, como las de la película Tron ideadas por Sid Med o las del anime de Katsuhiro Tomo Akira. Os animo a subir de nivel con Blender y a que me acompañéis en este apasionante camino.